Esta semana hemos presentado aquí en Vitoria-Gasteiz la gran salida del Tour de Francia 2023. Una salida que tendrá lugar en Euskadi en tres etapas y que la segunda de ellas tendrá como punto de salida nuestra ciudad, la capital de Euskadi, Vitoria-Gasteiz. Vitoria siempre ha tenido una relación muy estrecha con la bicicleta, primero porque lo entendemos como una forma de desplazamiento, pero también porque es una forma de vida y también una forma de generar economía. Importantes empresas del sector de la bicicleta también están arraigadas en nuestra ciudad. Por lo tanto, en julio del 2023 Vitoria-Gasteiz será la capital de la bicicleta, la capital del mundo de la bici y tendremos millones de ojos puestos en nuestra ciudad, en nuestro paisaje, en nuestras calles y en nuestras plazas. Verás, os padezagún, aquí está el día, y os padezagún, Ericka, y os padezagún. Especún, nos padezagún, y os padezagún. Gracias.